ORIGINALES AUTENTICOS CREADORES DE SU PROPIO DESTINO QUERO MARCA QUERO MARCA QUERO MARCA QUERO MARCA TERRENEL AURA ONA TI HUILAR A SUNQUI SACPAÑA Y CASCAIDA MAI HUILAR A SUNQUI SOLTERO CASCAIDA TI HUILAR A MIQUITA MAI YORO CAPANTA TI HUILAR A MIQUITA CA CARA MI EMA TI HUILAR A SUNQUI SACPAÑA Y CASCAIDA MAI HUILAR A SUNQUI SOLTERO CASCAIDA TI HUILAR A MIQUITA MAI YORO CAPANTA TI HUILAR A MIQUITA CA CARA MI EMA MAI YORO CAPANTA JA抱 Chaita y hoy a guispa, guapas y en el pipa. Díaz con imán, siempre, con una caridad. Estudios chismas, un de las que no estar. El polipotético, los queños, así te canta, Daniela Mamadi. ¡Carnavales! ¡Ay, qué rico! ¡Carnavales! ¡Qué sabroso! ¡Así! Amor de mi vida, corazón de almendra. Amor de mi vida, corazón de almendra. No, capo chorito, uiwayo kusayki. No, capo chorito, uiwayo kusayki. Muno chata kina, para matichata. Muno chata kina, ya nangola chata. No, capo chorito, uiwayo kusayki. No, capo chorito, uiwayo kusayki. Muno chata kina, para matichata. Supayuta. Muno chata kina, ya nangola chata. ¡Ay, pita! Muno chata kina, ya nangola chata. ¿Y qué dirás a eso? El amigo de los amigot. El amigo de los amigot. ¿Qué dirás a eso? Marquitos Pérez Por Mocasamo El Bocular Carapichi El Solterito ¡Baila pues hombre! Noja ya huancaba Y Marachacaba Noja ya huancaba Ay carachacaba Noja ya huancaba Uy guayu que quema Noja ya huancaba Porichiquiquiqui Paloma tangina Juntos a pachata Sisi chatajina Siki zapachata Amor de mi vida Corazón de almendra Amor de mi vida Corazón de almendra Noja huancaba Cholito Cholita Uy guayu que saiki Uy guagú guay Noja huancaba Cholito Uy guayu que quema Uy guayu que quema Noja huancaba Para Matichata Para Matichata Amaya Uno chatajina Ya andamos la chata Con el complejo deportivo La pichanguita En San Sebastián Cusco Que rico se baila René René Ina Juana Mi esposa Señora Julia Aguirre Arrima Guayu Que venga el estilo De su tierra Ay que rico Como me bailo Ay que rico Como me gozo Ay que rico Como me bailo Que sabroso Baila Que gozando así